Andrés Condori Mi nombre es Andrés Condori Este costumbre que se lleva aquí en la comunidad de Echaquí es habitual que todos los que tienen tumba siempre se realiza así a cada pariente con los sectores a cada pariente digamos con los panales esa es costumbre cuantas esquinas las esquinas se dice habitualmente cuantos hijos son cuantos parientes son según eso damos las panales pero según eso nos responde con un platito de bebida un platito de notasegas también todo eso es habitual eso nosotros aparte le damos a cada sectores porque yo principalmente tengo que recorrer a todos los parientes recorrer a todos como 12, 13, 14 son parientes según eso y en cada tumba nos da en algunas partes un platito de bebida todo ello pero todo ello a veces ya salimos al último como ya con ciertas copas bastante avanzadas así que es costumbre eso estamos aquí en el municipio de Chaquí en el cementerio de Chaquí viendo la celebración de todos los santos y estamos compartiendo con la comunidad realmente hay mucha gente aquí en la comunidad compartiendo con con sus difuntos desde que horas arman ya el altar a partir dependiendo dependiendo como se realiza el tiempo se lleva el tiempo a partir de las 7, 8 ya hasta las 10 ya están todos casi todos ya están listos para andar para somos invitados cada pariente nos invita según eso nos tenemos que acercar a cada a cada pariente con un panal con un panal y nos responde con una entonces se paga con una con una panala a los dolientes a la familia a cada doliente y nos responde con la bebida la bebida y su platito de rata seca también así de ahí es que vemos a muchas mujeres que están andando con sus canastitas con panalas con panalas perfectamente eso es habitual y recorrido a cada a cada tumba con el cementerio llevamos esa 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 parte es un costumbre muchas gracias las panalas generalmente se da al doliente para que con eso vaya a colocando a la chicha para darle sabor eso es a mis abuelos me habían indicado también es para indulzar también la vida o sea lo que va a estar en el cielo nuestros nuestros difuntos una panalita base que es lo que realizan las personas al recibir las panalas las guardan en un tacho yo he visto ahí que cuál es el procedimiento al llegar a la casa sí 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 como les decía lo guardamos luego les vamos a la casa y todito la chicha le ponemos para que se vuelva más mucho la chicha y pues mañana todo el día se va a jugar los visitantes hay que darles chicha cuando se suman más consumo de chicha generalmente en eso lo utilizamos con la chicha que te voy a dar es que se desees a la chicha